Música Cruzaré la frontera, sin previo permiso Hay quien no lo hiciera, huyendo a su hechizo Música Ay tal vez no me fuera, con el compromiso Que se arrepintiera, por lo que me hizo Música Voy a alejarme de su amor, y de su vida Ya me canse de su traición, de sus mentiras Música Y ya mató toda ilusión, una cintriga Que le causó a mi corazón, otras heridas Música Pero si vuelvo, de nuevo a mi tierra No voy a buscarte, ya no me interesas Música Me llevo al recuerdo, de aquella tragedia De los insabores, y de las sorpresas Aquí estamos, JR, y la gente recifiquen Música Tan su amor que te di, y no supiste valorar Música No vuelvo a buscar, de nuevo Música Y que brutal, mi hermanito Música Y como dice, carito Música 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 Pero si vuelvo, de nuevo a mi tierra Ay no voy a buscarte, ya no me interesas Música Me llevo al recuerdo, de aquella tragedia De los insabores, y de las sorpresas Música 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 Música